La violencia contra la mujer parte desde el enamoramiento, etapa que alerta del trato futuro del varón a la pareja. Hoy le explicaremos los síntomas de una relación peligrosa. Cerramos la semana con deslizamientos en la ciudad de La Paz a causa de la geografía accidentada y sumado a esto, las lluvias. En los pasados días sucedió en Paz San Queri, hoy hay temor en la zona de la bandera. Los esperamos a las 12.40. En el noticiero de las grandes historias. Al día. ¡Gracias!